Continuamos en temas económicos, miembros de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, PONAGAM, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAC, y la Asociación de Creaderos de Ganado Puro, firmaron un convenio para facilitar a los productores un servicio de evaluación ginecológica de sus vacas y andrológica de sus sementales. Con este programa esperan diagnosticar al menos unos 5.000 sementales y 10.000 vientres. Se atenderá a unos 4.000 reproductores para que reciban asistencia técnica en el correcto manejo reproductivo del ato bovino. Nosotros con AGAN vamos a tratar de aportar unos 150.000 dólares para la buena andanza del proyecto. Este proyecto se trata de incrementar la fertilidad bovina en nuestro país. Para ello, nosotros hemos pensado en este convenio de tratar de trabajar por lo menos unos 5.000 toros en año y medio, dos años, y unas 10.000 vacas. Un 30% de cada 10 sementales, 3 andan paseando. Entonces, si nosotros le metemos pluma a eso, estamos hablando de 39.000 sementales que no están haciendo ninguna función, y eso significa que estamos perdiendo alrededor de casi un millón de terneros al año. Un millón de lactancia. Y ponerle, pues, 3 litros por vaca por día, poniendo como, como está el promedio, 3.5, creo que anda ahora. Estaba hablando de 3 millones de litros al año. Eso significa recursos, significa plata, ¿verdad? No, 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 no